Arrancamos, arrancamos la noche en la Peña de Valle, en la Peña, mire. Arrancamos con todo. Soy nacido en el monte, llevo en mi la esperanza. Soy viejo quebracho que nunca dobla sus ramas. Canto como los vientos al pasar por las ramas. Mi canto es dulce a la mujer que me ama. Gracias por ver el video.